Como parte de esos actores, aquí se encuentran representantes de MUEVE y de la Unión Nacional de Gobernos Locales. Lo hemos dicho de la UNED y demás de otros actores, también Asamblea Legislativa. Nos acompaña a esta hora don Luis Carlos Vargas, él es el director de Cooperación Internacional de MUEVE y es el enlace precisamente con la UNGL, con la UNGEL, la Unión Nacional de Gobernos Locales. Don Luis Carlos, bienvenido a esta transmisión en la cual estamos conversando con distintos actores que están durante esta mañana y tarde y la importancia de socializar el proyecto MUEVE entre los actores que están aquí presentes. Buenos días. Buenos días también para usted y para toda la audiencia de la reacción, para la Unión de Gobernos Locales y para todo el equipo de MUEVE. Es un honor poder ser parte de este foro que se realiza desde la Asamblea Legislativa y en el marco de la Comisión de Asuntos Municipales. Evidentemente hay muchísimo que aportar con una visión enfocada en estos principios del desarrollo urbano orientado al transporte que es lo que plantea MUEVE y como usted bien lo decía, MUEVE es un proyecto financiado por la Unión Europea por 5 millones de euros que estamos trabajando con 15 municipios por donde atraviesa actualmente el tren metropolitano. De momento, ¿cómo marcha MUEVE? Porque aquí hay de esos 15, ¿cuántos cantones hay aquí hoy? No tengo la lista concreta de cuántos están hoy acá en el evento. Me imagino que muchos de ellos hoy aquí están participando. Son cinco años de ejecución del proyecto MUEVE. Ya estamos a mitad de periodo, o más bien ya estamos iniciando el tercer año de esa ejecución. Vamos bastante bien, la verdad. Ya iniciamos con un primer producto que es el plan intermunicipal del desarrollo urbano orientado al transporte que está a cargo de PRODUS de la Universidad de Costa Rica. Estamos también con planes proyecto en cada uno de estos 15 municipios y esperamos al finalizar este año y al inicio del próximo año ya dar pie a las obras demostrativas. Recordar que estas obras demostrativas se van a hacer una por cada uno de los cantones aproximadamente con un monto de 100 millones de colones. Vaya, importante. 100 millones de colones, don Luis Carlos Vargas, director de Cooperación Internacional de la Unión Nacional de Buenos Locales. Imaginemos, don Luis Carlos, ya las obras hechas de MUEVE, ya MUEVE, ya ejecutado de más. ¿Cómo eso mejoraría las condiciones de vida de los ciudadanos? Muchísimo. Y es que no solamente va a quedar una obra demostrativa para que las autoridades municipales, los técnicos y la ciudadanía en general vean cómo queda su ciudad bajo estos principios de caminabilidad, de cómo poder compactar la ciudad, aprovechar todos los espacios públicos, sino también va a quedar capacidad instalada en los municipios. Ahí va a quedar toda una planificación y también va a quedar un banco de proyectos dándole posibilidades al municipio de priorizar en obras urbanísticas bajo estos principios del dúo. Posiblemente el tiempo, como en ningún otro momento, es tan importante para el ciudadano y también, por supuesto, desplazarse con tranquilidad, con calidad de vida, etcétera, etcétera. Ahora, MUEVE va un poco también en esa línea de mejorar las facilidades de transporte y, por supuesto, un año muy importante que hay que cuidar el ambiente. Así es. MUEVE ha buscado otras ciudades homólogas que podríamos copiar, por ejemplo, de la parte europea, que ellos usan el tema de caminar en 15 minutos en la ciudad, donde tengamos acceso al centro comercial, a transporte público, todo en un espacio de 15 minutos. Y esto nos va a permitir entonces que la ciudadanía pueda salir de sus casas, utilizar el transporte público, llegar a su lugar de destino, ya sea a un centro de cuido, ya sea a su lugar de trabajo, comercio y demás, y pueda retornarse siempre usando el transporte público, dejando así de lado lo que es el transporte privado y más bien devolviéndole la ciudad a la gente. Quizá como ninguna otra zona, don Luis Carlos, por supuesto, África tiene lo suyo, Sudamérica, etcétera, etcétera, pero si hay un modelo a seguir en materia de movilidades Europa, y en el caso de MUEVE, España, entiendo que hicieron una visita técnica el año pasado para aprender esas facilidades y tiempos que usted mencionaba, ¿de qué forma estas visitas técnicas también van aportándole, nutriendo esta fuerza que tiene que tomar un proyecto para ver si mejoramos la vida cotidiana de los ciudadanos entre esos 15 cantones que me imagino que la idea también es que repercuten en otros de manera indirecta? Claro, ese tipo de intercambio de experiencias no solamente está siendo obligado, en este caso por los requerimientos de la Unión Europea, este intercambio de experiencias. Eso nos ha permitido entonces tener dos socios estratégicos o con solicitantes del proyecto MUEVE. Uno es de BNG y otro es de Fomento San Sebastián. BNG está en Países Bajos y Fomento San Sebastián en San Sebastián, España. Ahí hicimos un intercambio de experiencias, ya culminamos todos los viajes que se tenían programados con este viaje, porque se llevaron presidencias de consejos municipales, alcaldías y técnicos, para que todos conozcan la experiencia. No es lo mismo que les contemos cómo se debería la ciudad, a que lo veamos realmente ya en la práctica el cambio de paradigma que también utilizaron en ese momento los gobiernos locales, que es mucho lo que hemos visto acá, cómo pasar de esa visión mucho más tradicional a una visión mucho más operativa y pensando en las necesidades de la gente. Entonces, sin duda, ese intercambio de experiencias nos deja muchísimos frutos, muchísimas expectativas y sobre todo conocimiento para poder replicarlo en los cantones de MUEVE. Magnífico. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo mueven estos primeros meses? Estamos cerca de concluir enero, pero ¿cómo vamos a ir viendo obra y a ir viendo impacto de un proyecto así? Así es. Ya los planes proyectos están en junio, terminamos con los 15 planes proyectos. En septiembre termina el Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado de Transporte Products. Ahí nos va a dar una escala regional y cantonal. Y a partir del segundo semestre de este año y a inicio del 2024, ya empezamos con la construcción de las diferentes obras en los cantones. Magnífico. Don Luis Carlos Vargas, gracias. No, a usted le gracias y como siempre quedamos a las órdenes. Él es el director de cooperación internacional del proyecto MUEVE, un proyecto muy relevante, muy importante, una inversión importante europea en el caso de la Unión Europea, que no dudamos, como decía, cinco millones de euros, cinco millones de euros. Es lo que va a tener este componente para invertir aquí en el país y con un impacto, ojalá, no solo en temas ambientales, en el tema de la movilidad, en el tema del aprovechamiento del tiempo. Y por eso estamos aquí presentes durante esta mañana y tarde en el Centro Internacional de Convenciones de la ANDE en San Antonio de Belén.